El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Muchas gracias por acompañarnos, por sus comentarios, su preferencia de escuchar este espacio de noticias. Hagamos una valoración del momento político que vive el país. Crisis política, crisis económica, crisis social, crisis sanitaria, crisis de valores asociada a la corrupción denunciada en las últimas semanas fundamentalmente. De verdad es una situación muy compleja. Que la comparto con nuestra invitada, la académica Carol Murillo, que nos atiende a esta hora a través de la señal telemática. ¿Cómo le va, Carol? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Fabricio. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la gentileza. A ver, ¿cómo evalúa Carol Murillo el momento que estamos viviendo? Desde lo político, desde lo económico, desde lo social, desde lo sanitario. Y ahora mismo estos escándalos de corrupción que digo, de verdad que repugnan y que asquean. Yo me he referido así esta mañana, en mi opinión, porque no creo que haya otros términos para ser utilizados frente a lo que está pasando. Quisiera una valoración suya de modo general para ir desmenuzando algunos elementos en este diálogo. Por favor, Carol. Gracias, Fabricio. Bueno, esa es una pregunta que es fácil responder con adjetivos. Desgraciadamente, en este momento el país lo que menos necesita son adjetivos para describir su realidad. El dolor, la muerte, la desgracia de la mayoría de ecuatorianos nos implica ser más serios, menos anecdóticos y profundamente comprometidos con la realidad social. Si hubiese una palabra que no aceptivo, una palabra es que, como nunca en la historia, la política se ha vestido de cinismo. Un cinismo para todos los ámbitos, para el ámbito político, para el ámbito económico, pero con una característica. La política se ha vestido de cinismo transparente, no porque sea transparente, sino por su descaro. Vamos matizando esto que estás señalando. ¿Desde qué punto de vista la política es cínica? Mira, en primer lugar, porque durante los últimos tres años nos tuvimos que acostumbrar a que un gobierno que ganó por una propuesta política, con un proyecto de gobierno, yo diría con la idea de una continuación de un proyecto de gobierno, la echó a la basura y consiguió inmediatamente de echar a la basura ese proyecto, consiguió unos apegos, unos partidarios, unos socios políticos y económicos increíblemente ligados a aquello que ese otro proyecto político nunca se identificó. Apenas pasó eso, ese presidente, ese gobierno y sus socios vistieron de una legitimidad falsa, cambiar el destino nacional, cambiar su soberanía, cambiar su relación con los organismos internacionales, cambiar su política internacional, cambió todo. Y eso con el respaldo de grandes sectores de poder, Fabricio, grandes sectores de poder, no sectores sociales ni sectores populares, no, con grandes sectores de poder, incluyendo ciertas dirigencias de movimientos de izquierda que respaldaron que un gobierno cambiara en absoluto su proyección en términos filosóficos, ideológicos y sobre todo económicos. A ver, pero yo lo que entiendo de esas organizaciones políticas de izquierda, lo que hicieron esas organizaciones que al mismo tiempo no comulgaban con el gobierno anterior, el gobierno de Rafael Correa, lo que hicieron esas organizaciones es respaldar la consulta popular del 2018, y esto que algunos denominaron la reinstitucionalización y otros la descorreización del país, así le denominaron. Hoy esas organizaciones políticas de izquierda, Carol, en algunos casos hacen mutis camino al foro, y en otros casos abiertamente están marcando distancias. ¿Cómo se lee aquello? Se lee por unas sencillas palabras, oportunismo. ¿Por la cercanía de las elecciones? Desideologización, su eterno colaboracionismo por migajas de poder, por puestitos pequeños en provincias, por acercamientos y por la devolución de ciertas ONGs que en algún momento se convirtieron en sus espacios de financiamiento. Solo se entiende también, Fabricio, no te olvides de un pequeño detalle. Cuando el país se dio cuenta, o un sector del país se dio cuenta, de que la consulta de febrero del 2018, cuyas preguntas circularon en octubre del 2017, allí estaba prácticamente la hoja, y ahora lo vemos desde el presente, pero en ese momento no lo veíamos totalmente, pero esa era la hoja de ruta para concretar lo que vulgarmente se conoce como la traición, es decir, un cambio de proyecto político y económico de gobierno por otro. Y ellos le pusieron un mote que fue el de la descorraización. Ahora vemos que no es solo la descorraización, sino esa especie de odio, de desprecio que tienen por un Estado que se ocupe de lo social. Y esta pandemia ha desnudado que esa descorraización, vamos a utilizar esa palabra, ha implicado que haya menos cobertura, que haya menos presupuesto para esos espacios que en este momento se requieren más que nunca. Y esos partidos, fíjate tú, que se tienen más o menos un año, de que se está entregando casi todo, se está privatizando todo, esos sectores se han quedado callados, a excepción de lo que sucedió en octubre, y que el gobierno, con la complicidad de alguna dirigencia indígena, se encargó de abortar una protesta que no había tenido Parancón en los últimos 20 años del siglo XXI en el Ecuador. Ahora, estamos hablando, usted ha tocado el tema de octubre, Carol. Yo he hecho, procurado hacer un ejercicio de memoria en los últimos días. Lo de octubre fue hace siete meses. Nos hablaron, luego de la decisión inicial de eliminar los subsidios, nos ofrecieron un supuesto proceso de diálogo para tomar decisiones consensuadas con varios segmentos de la sociedad del país sobre lo que podría ser el futuro de los subsidios. En siete meses no hubo tal diálogo, y en los últimos días, dos ministros de Estado han vuelto a hablar del tema de los subsidios, no así el presidente de la República, que en este tema, como en otros, se ha mostrado muy ausente y no ha emitido declaraciones públicas. ¿Qué va a pasar con esto? O sea, hoy ya tenemos dos ministros de Estado, lo hacen, hacen esta declaración en medio de la emergencia sanitaria, tenemos un par de anuncios de la dirigencia indígena, de Jaime Vargas por un lado, de Leonidas Issa por el otro, que advierten su oposición a ese tema, pero claro, en medio de la emergencia no es que tenemos una gran protesta social. ¿Cómo ve ese escenario, Carol? La primera cosa que yo debo decir es que en el Ecuador del año 2020 no existe gobierno, Fabricio, no existe gobierno. Cada vez que habla un ministro, cada vez que habla un delegado, cada vez que habla un encargado, uno se da cuenta de que no existe gobierno, de que no hay administración, de que no hay gestión, de que no hay liderazgo. Lo que hay, acuerda de cómo se llaman esos pájaros, los chorlitos, que son unos pájaros inmensos con una cabeza pequeñita. En la escuela, en los colegios, no saben decir, para burlarse de los niños, de las niñas, cabeza de chorlito, como una especie de insultos. Pues este es el gobierno como de diez cabezas de chorlitos, cabezas pequeñitas que no piensan más que en sus intereses personales o corporativos. Eso pasa cuando habla un ministro de Energía que tiene conexiones y que tiene contactos y tiene responsabilidades, entre comillas, con transnacionales. Eso pasa cuando habla una ministra de Gobierno que solamente piensa, quizá en su futuro político, que al parecer ya lo tiene por completo perdido. Eso pasa cuando habla del ministro de Salud y te da cifras que no corresponden con la realidad. Eso pasa en este gobierno. No hay gestión, no hay administración de la crisis, no hay administración ni siquiera económica, Fabricio, porque los derroteros económicos que tiene este gobierno están en una receta del Fondo Monetario Internacional. Entonces, cuando tú ves eso, lo que ves es que cada ministro, porque no hay un gobierno al que responder, porque no hay un liderazgo al que responder, hablan de sus intereses personales, de los encargos que se les ha hecho desde afuera a esos ministros. De tal manera que este es un gobierno lleno de retazos, de intereses corporativos y de grupos de poder que en este momento intentan, porque es año electoral, porque están jugando y sacando cuentas de lo que podría suceder el próximo año. Entonces, en este momento se ha abandonado por completo el barco del gobierno para acomodar y calcular cosas para las próximas elecciones y quizá, quizá digo, para dejarle un poco hecho los deberes al futuro gobierno que ellos esperan que sea un gobierno de derecha. Ahora, hablamos de estos grupos alrededor del presidente de la República, creo que eso es un secreto a voces, que hay una desarticulación de la denominada mesa chica, que es a este entorno presidencial, cada uno con, digamos, con una postura y con diversos intereses. Pero en el medio del presidente de la República, ¿qué papel tiene hoy el presidente de la República, Carol? Porque muchos sectores consideran que tenemos un presidente ausente, tenemos gente que dice que debería dar un paso al costado, tenemos gente que asegura que supuestamente hay una intención o un malestar a la interna de cierto segmento de las Fuerzas Armadas, tenemos otros que dicen que no, que Nebot debería tomar el poder, o sea, tantas cosas que se dicen en estos días, lo cual ciertamente es espeluznante, pero ocurre. ¿Cuál es el papel del presidente Moreno hoy, Carol, desde su lectura? Fabricio, vivimos un momento de cinismo, te decía al principio. El papel del presidente simplemente es un papel prácticamente de un ornamento político, aquel que tiene que firmar aquello que otros sectores le indican, y que en este momento lo mejor que podría hacer el presidente de la República es renunciar y dejar que haya una sucesión presidencial. Yo no estoy de acuerdo con aquellos que hablan de una especie de golpe de Estado. Eso yo creo que es parte del juego de poder, del cálculo del juego de poder en estos momentos para confundir a la población. No te olvides que vivimos desde hace tres años con una ausencia total de una justicia en la que podamos creer, en la que podamos confiar. Comienzas a ver peleas entre la fiscal con un secretario de corrupción. Comenzamos a ver las peleas que existen dentro de los partidos, porque pareciera que el Partido Social Cristiano, al principio de la pandemia, con las desatinadas decisiones que tuvo la alcaldesa, también dejaban entrever alguna crisis interna de ese partido o de ciertas peleas con sus dirigentes. Comenzamos a ver el papel que tienen los asambleístas de cada balcada, por ejemplo la de Creo, la de los socialcristianos, los independientes, y de la vergonzosa Alianza País, que no tiene nada que ver con el correísmo que están tratando. Entonces, cuando tú miras todo, lo que te das cuenta es que hay una especie de hacia adentro, es tan claro lo que están jugando, lo que están tratando de hacer, pero hacia afuera lo que pretenden es confundir a la población, porque la población, ¿en qué estado se encuentra Fabricio en este momento? En un estado de conmoción social, de dolor. Sus preocupaciones fundamentales son la comida, la salud, etc. Y en ese estado de fragilidad, el gobierno, la policía, ciertos militares, o ciertos voceros indirectos de los militares, lo que generan es miedo, lo que generan es más dolor, incredulidad, y frente a eso, ¿quién gana? Fabricio, gana aquellos que tienen mayores posibilidades de comunicar cosas, haciéndose pasar por los que dicen la verdad. Y aquellos que no tienen las posibilidades, que están vetados en todos los espacios, ya sean mediáticos, ya sean políticos, ya sean de movilidad social, de movimientos sociales, están emparedados, están secuestrados. Ayer, permítame, Caro, ayer, solamente para acotar, ayer le pregunté a Guillermo Lazo, le hice una entrevista a Guillermo Lazo, hablamos sobre varios temas nacionales, y le pregunté su posición sobre esto mismo que le acabo de preguntar, sobre la situación del presidente, sobre si él debería dar un paso al costado, sobre si ve tal vez un mecanismo de sucesión presidencial. Le hice esta pregunta por los episodios que han ocurrido, por la visión de algunos sectores en torno a la figura del presidente. La postura de Guillermo Lazo es que Lenín Moreno tiene que terminar el mandato el 24 de mayo del 2021, que no debería aplicarse ningún mecanismo de sucesión presidencial, que él está en contra de aquello. Le hago la misma pregunta, ¿usted qué opina sobre eso? Parecería que el índice Moreno ya no es funcional tanto a nadie, o es funcional en puntos indicados. ¿Qué quiere Guillermo Lazo? ¿O qué quieren ciertos sectores de la derecha financiera de este país? Que el presidente Moreno o sus delegados, todos esos pequeños choclitos que hablan por él, lo que quieren es implantar el recetario, de tal manera que el nuevo presidente, sea del partido que sea, tenga, entre comillas voy a usar esta frase, la mesa servida, la mesa servida para los intereses extranacionales o transnacionales. Eso es lo que quiere, cuando no le cumplen muchos de los deberes, porque la habilidad presidencial y de sus delegados no es suficiente, lo que quisieran es que él siga allí para seguirlo presionando. Pero el único bien que le parecería a la política nacional sería que el presidente renuncie, se maneje una sucesión y se encargue la crisis, se administre la crisis de otra manera. O sea, falta un año, Fabricio, falta un año, y por las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud, por las proyecciones que hacen médicos de otros países desarrollados, esta pandemia no se va a terminar pronto. De tal manera que se necesita que en el país haya una persona que tome la gestión pública y de ciertos sectores como la salud de una manera seria. Pero en este momento, Fabricio, todos están preocupados y haciendo cálculos electorales. Guillermo Lazo está haciendo cálculos electorales cuando habla de eso. Necesita a alguien a quien pueda dar órdenes. Necesita que se quede para que este hombre siga recibiendo órdenes. ¿Usted cree, como lo citó y lo ha citado a varias ocasiones el colega y amigo Francisco Herrera Arauz, usted cree que Lenín Moreno, con esa visión que nos acaba de señalar, es un presidente secuestrado? ¿Sigue siendo un presidente secuestrado? Nunca ha estado secuestrado. Él ha estado allí por decisión propia, Fabricio. Decirle secuestrado es quitarle las responsabilidades que ha tenido durante tres años. Decirle secuestrado es creer que él está allí y que accedió a cambiar de proyecto de gobierno y a despreciar el legado de diez años de Revolución Ciudadana está allí solamente a la fuerza. No es cierto. Eso es salvarle las responsabilidades. Lenín Moreno nunca ha estado secuestrado, ni siquiera quizás está secuestrado por sus propias ambiciones, por su propio rencor, por su propia forma de no entender lo que es ser presidente de la República. Pero no está secuestrado. Él está allí por decisión propia. Él está contento cuando él habla de su pasado político, cuando él habla de su presidente político, se lo ve muy cómodo. Cuando alguien está cómodo tomando decisiones insensibles, cuando él está bien cómodo siendo el jefe del peor gobierno que ha tenido el Ecuador, no es una persona secuestrada. Ahora, me pongo a pensar y cito una reflexión que hace el colega Néstor Aguilera, que siempre tiene la gentileza de escucharnos y de aportar para este espacio. Él me dice, Carol habla de sucesión, pero detrás viene Otto Sonnenholzner, el vicepresidente, y él se pregunta, ¿no termina siendo lo mismo porque al vicepresidente también se lo cuestiona como se lo cuestiona al presidente? ¿Cuál es su opinión sobre esta reflexión que hace el colega Néstor Aguilera? Bueno, en los gobiernos, y esto pasó sobre todo en el gobierno de Rafael Correa, una de las grandes críticas que se le hacía era su manera de tomar los asuntos nacionales, su manera de liderazgo. Yo creo que cualquier persona que pudiese venir hará algo mejor que la ausencia con premeditación y alevosía del presidente Moreno. Se necesita una persona que se haga cargo en este momento. ¿Por qué digo sucesión? Porque yo creo en el Estado de Derecho, Fabricio, porque yo no comparto las ideas de asaltar el poder, porque nosotros en determinado momento hemos pensado que este país requiere de defender la poca institucionalidad que le queda, porque en este momento el señor Sonejoles, que además llegó al poder de una manera extraña con unos votos de la Asamblea y con el respaldo del actual mandatario, también responde a otros intereses. Es decir, no son los mismos intereses en el propio gobierno. La gente cree que a veces, mucha gente cree que los gobiernos son monolíticos, que en un gobierno solamente se expresan los intereses de ciertos grupos. En este gobierno, en estos últimos tiempos, se ha evidenciado que no representan los mismos intereses y que las peleas que están allí no son por gestionar mejor la crisis, por ejemplo, sanitaria, sino por los cálculos políticos. Pero lo mejor que le podría pasar a este país es una asociación presidencial para que nosotros, como ciudadanía, podamos mirar en realidad qué es lo que se está juzgando. No es lo mismo el presidente Otto Sonejoles que el presidente Moreno. Y no es lo mismo porque por lo menos teníamos la presencia y porque alguien asumía responsabilidades. En este momento, Lenín Moreno, con su característico estilo de esconder la cabeza bajo tierra, no quiere asumir ninguna responsabilidad. Imagínate tú, en la última medida, les traslada las responsabilidades a los alcaldes de las ciudades del país. No hay peor irresponsabilidad que esa. Porque además es un gobierno que no le hace transferencias económicas a esos municipios y porque además la gente identifica mejor, en el sentido negativo, a la persona que gobierna su ciudad, que administra su ciudad, y el gobierno se ha lavado las manos. En ese sentido, para gestionar la crisis y para que haya una cabeza responsable de lo que está pasando, sería bueno que hubiese una sucesión presidencial. Qué bueno no quedarme solo cuando escucho a Carol Murillo. Qué bueno no quedarme solo y saber que no estoy solo en la misma visión porque muchos de los que me escuchan saben, los que me escuchan hace mucho tiempo, que esa es mi posición de respetar la poca institucionalidad que hay, de respetar el Estado de Derecho, en el cual yo sí creo. Yo sí creo en términos que no siempre son respaldados por el común de los ciudadanos, como el derecho a la defensa, el debido proceso, la presunción de inocencia, creo que son temas irrenunciables. Y qué bueno coincidir en ese punto con Carol Murillo. El papel de la Asamblea, Carol. A ver, el presidente Moreno ayer le dice públicamente a la Asamblea que elimine una parte, el corazón del proyecto de ley de apoyo humanitario que tiene que ver con las contribuciones. Una propuesta que el propio presidente envía con las contribuciones y faltando tres días para que finalice el plazo, le dice a la Asamblea que de su propio gobierno, de su propia iniciativa, retire la parte de contribuciones. Una Asamblea en la que el Ejecutivo no tiene margen de maniobra, no tiene, digamos, consistencia política ni ideológica, ni siquiera hubo un diálogo previo con su propia bancada de Alianza País. ¿Cuál es el rol hoy de la Asamblea Nacional, Carol, tomando en cuenta que además la Asamblea ayer comenzó el último año de funciones del actual periodo? Yo no diría que el presidente no tiene poder de maniobra, tanto es así que en los últimos días muchos asambleístas se han descubierto sus manejos y sus operativos políticos de manera a veces escondida y a veces... Pero ayer en esos tuits se veía una trampa, querido Fabricio. No son contribuciones, por cierto, son impuestos. Son impuestos. En los tuits del presidente, dice usted, veía una trampa. Sí, una trampa, porque quiten las contribuciones, pero la otra ley, las dos leyes, que la una no tiene nada humanitario y la otra le facilita la vida a los empresarios, les dice, bueno, no pongan los impuestos, no contribuyen en nada, pero negociamos las leyes, la reforma laboral. Eso implica que los empresarios en medio de una pandemia van a conseguir el sueño de sus vidas, una flexibilización laboral para explotar de mejor manera y con permiso constitucional a los trabajadores, a los profesores, a todas las personas que pertenecen al espacio de lo público. Así que no me parece que hay una... Primero sí demuestra una aparente debilidad política, pero también demuestra que él sirve a los intereses de los empresarios que no le han acompañado en la idea de que los ecuatorianos tienen que pagar más impuestos. Pero allí también hay un cálculo político, tanto de... un cálculo político que se expresa en un interés económico clarísimo. De tal manera que pienso, sigo pensando, que no lo hace porque no tiene con quién negociar, sino porque lo que tiene que negociar es eso, la flexibilización laboral. Aparte de otras cosas que no ha tocado en estos momentos, como son los banqueros, como son ciertas empresas a quienes el pedido de contribución fue menor, pero que en este momento al quitárselos, se nota que la carne de ese hueso estaba en otra parte. Al final del día, ¿qué va a pasar con esta asamblea en el segundo semestre del año, que además coincidirá con el inicio de la etapa preelectoral, Carol? Mira, a excepción de las posiciones de varios asambleístas de la Revolución Ciudadana, la mayoría de los asambleístas no tienen partido que los defina. Son unos mercenarios de la política, empezando desde la cabeza hasta ciertos asambleístas, por ejemplo, los de la provincia de Manaví, que para mí es una vergüenza cómo se han comportado los últimos tres años. Es un conjunto, es una especie de colegio del mercenarismo político. No le veo, ha sido el peor papel, empezaron a mostrar ese papel desde octubre. La ausencia de la asamblea en octubre fue espantosa. Nadie se quiso reunir. Mira ahora cómo se reúnen virtualmente. En ese momento, la ausencia de ellos marcó su destino en una especie de basurero de la historia. O sea, en octubre bien pudieron haberse reunido de modo virtual como lo están haciendo hoy. Por supuesto, pero tenían un pacto con el gobierno para... Esa ausencia fue pactada, es lo que quiero decir. En este momento, la ausencia no puede ser porque se están definiendo cosas importantísimas. Te repito, en medio de esta aparente confusión o de una confusión promovida en escenarios que nosotros no conocemos, quiero decir una confusión política, una confusión de funciones, una confusión de los mandos de gestión, daría la impresión de que todo esto es forjado para en ese, como dice esa frase muy popular, a río revuelto ganancia de pescadores. Yo creo que están haciendo todo esto para jugar a lo que realmente están jugando, que es servir a los intereses del FMI y dejarle la mesa neoliberal servida al gobierno que venga. Correcto. Carol, gracias por el tiempo y por estos minutos. Muy buen aporte para el debate público. Muchas gracias. Buenos días. Te agradezco a ti y a Radio Majestad, Fabricio. Gracias, Carol. Un abrazo. Carol Murillo, académica, articulista, editorialista, conversando aquí en A Primera Hora sobre el tan complejo momento político que vive la República. Ahí está para el debate. 7 con 25 en A Primera Hora.